Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, parecía que hasta ahora Ángel Gabilondo se mostraba bastante prudente con respecto a este tema, que el que estaba azuzando el asunto de la moción de censura era José Manuel Franco, el delegado del gobierno y también secretario general de los socialistas madrileños. Pero parece que Gabilondo se apunta a ese carro, ¿no? Sí, sí se apunta, pero quizá porque se barrunta en las últimas semanas que puede ser el próximo defensor del pueblo de España. Por lo tanto, quizá para que todavía no le quiten el sitio en los meses en los que le llegue, pues se ha apuntado a las tesis dirigidas por José Manuel Franco, como se ha apuntado, también por el que ahora es el número dos del PSOE en la Asamblea, José Cepeda, y cómo no, pues por el gabinete Pedro Sánchez, que es el que realmente está impulsando esa posibilidad de cambio, pero que no dan los votos a día de hoy. Javier. ¿Y crees, Julio, que Ciudadanos en algún momento podría plantearse apoyar esa moción? Bueno, lo que hoy nos ha dicho el portavoz parlamentario de la formación naranja, César Zafra, es que no, que se olviden de esa posibilidad, que se centren en la pandemia y que no hagan juegos conspiranoicos, esto es una alusión a Franco, con este tipo de cuestiones. Pero con Ciudadanos nunca se sabe, por lo tanto, siempre está abierta esa posibilidad. De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo tiene presente y, de hecho, baraja en algún momento convocar las elecciones. Pero, como sabéis, solo se pueden convocar antes de que se presente esa moción de censura. Entonces, tiene que medir los tiempos, ver si es posible que fructifique esa iniciativa parlamentaria y antes adelantarse convocando elecciones. ¿Por qué? Porque lo habéis visto esta semana con la encuesta del sondeo de la razón, que daba más votos el sorpaso del Partido Popular al Partido Socialista y, de nuevo, facilitaba una mayoría absoluta al bloque de centro-derecha en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, le daría más votos, pasaría al Partido Socialista, quedaría Ciudadanos con la mitad de los apoyos y, por tanto, sería una situación de ventaja. Lo que pasa es que ni Pablo Casado ni otros líderes del Partido Popular creen que pueda ser bueno que ahora se abra el melón de una nueva convocatoria electoral en Madrid que podría ir aparejada con la de Cataluña. Entonces, sería muy raro compaginar en el mismo día dos elecciones que nada normalmente tienen que ver. Eso, pues las tesis de Sol, de la Puerta del Sol, de Miguel Ángel Rodríguez y demás. Actualmente, por lo que hemos oído en el debate del Estado de la Región de ayer y de hoy en la Asamblea de Madrid, pues poco más hay uso. Tampoco piensa en moción de censura, dice que se pongan a trabajar. De hecho, tampoco plantea ningún cambio de gobierno. Ha dicho que no sobra a nadie. Es verdad que hace unos meses se ha apuntado a la posibilidad de que cayera el consejero de Ciudadanos de Políticas Sociales, Alberto del Reyero, o incluso el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Pero creemos que eso no puede ser así. A pesar de que Vox le ha insistido hoy que para aprobar los presupuestos tiene que hacerles concesiones. No solo la bajada de impuestos que ha anunciado Ayuso, sino también que reduzca el aparato de la administración. Es decir, que reduzca consejería. Es evidente, Julio, que para que triunfe esa hipotética moción de censura debería contar con el apoyo de Ciudadanos. Suponemos que no contaría con el de Vox. Pero ¿hasta qué punto es cierto lo que dicen que Ciudadanos hay diversas opiniones? Que unos opinan que sí, otros opinan que no. ¿En qué punto estaría Ignacio Aguado? En que no. En que no a la moción de censura. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo apuntaba hoy también su portavoz César Zafra. Ciudadanos no es Podemos. Es decir, Ciudadanos es un bloque compacto. Siempre ha votado a favor. A veces a favor del PSOE, lo hemos visto en el Congreso de los Diputados. A veces a favor del PP. A veces ha favorecido gobiernos del Partido Popular en algunas comunidades autónomas y gobiernos socialistas en algunos municipios de Madrid. No nos olvidemos también, igual que la Junta de Andalucía, la pasada legislatura. Por lo tanto, es ambidiestro Ciudadanos. Pero en este momento no creo que se arriesguen a perder el poder. Y todo a pesar de que, como apuntó José Manuel Franco la semana pasada, podrían, en ese intento de moción de censura, dar la presidencia a Ciudadanos. Pero sería muy raro, yo no sé si ha pasado alguna vez en la historia, supongo que sí, que un mismo partido que forma parte actualmente de un gobierno se alíe con otro para formar también parte de ese gobierno. Porque, claro, incluso encabezar esa presidencia. Sería un movimiento extrañísimo en la historia parlamentaria de España. Veremos a ver qué ocurre. Es verdad que Podemos no da un duro tampoco por esta posibilidad. Pero Más Madrid, en cambio, ha comentado hoy el Partido Rejonista con su líder, Rejón, a la cabeza. Que si no plantea esa moción de censura, el Partido Socialista les darán un plazo y lo pueden plantear ellos. Porque tienen el porcentaje de votos suficientes para hacerlo. Por lo tanto, le pondría en grave conflicto de intereses y de presión al Partido Socialista. Por tanto, algo se barrunta por ahí. Unidas Podemos ha dicho hoy que no cree, por ejemplo, que Díaz Ayuso permanezca un año más en la Puerta del Sol. Y comentaban que seguramente sería el recambio el actual consejero de Justicia, Enrique López. Y también que es portavoz de Justicia del Partido Popular. Que además tiene parabienes en Genova. Porque no iba a durar mucho la presión que le están metiendo por debajo, supuestamente, Ciudadanos. Por lo tanto, ruido de sables hay. Hay bastante, porque hay muchas, como ves, muchas conjeturas de todo tipo. Julio, como periodista y buen observador que eres, si tuvieras que resumir en un titular, ¿cómo valorarías este debate sobre el estado de la región? ¿Con qué te quedarías? Pues ha sido un debate ideológico, bronco y marcado, como no, por la pandemia. Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Osito Cables. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.